Transcripción por Antarctica Films Argentina Me recibáis esta tarde ¿Te puedes por favor poner en mi situación? Que vais a dejar a una familia en la calle Yo no puedo perder este trabajo Es que no depende de mí Que pasamos unos antes de que vengan Que me echen, que está en mi casa Que una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal Esa niña que viste necesita ayuda Es tan importante Tú harías exactamente lo mismo Yo no me jodo la vida por nadie No lo harías si no lo ves, pero si lo ves entonces estás involucrado El problema es cuando te haces el loco para no mirar Que es lo que hace todo el mundo Lo he hecho todo mal, amiga No has hecho nada mal, para nada Que esto lo vamos a parar Yo no sé cómo te sale de esto De trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata Yo trabajo, yo mantengo a esta familia Y tú me has dejado sola La cosa está muy jodida Raúl Vas por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida Esto, lo otro, pero tú no has cumplido una promesa en tu vida Ya está, ya perdimos Yo lo he perdido todavía Yo lo he perdido todavía Yo lo he perdido todavía